de la palabra misal diario para el pueblo de Dios hola hola queridos amigos como están seguimos reflexionando en la palabra de Dios en este martes donde celebramos la fiesta de América Latina con nuestra señora de Guadalupe y por eso la primera lectura del libro del Siracida que nos invita a estar alegres nos invita a estar contentos nos invita a recordar que Dios acompaña siempre con sus manifestaciones al pueblo a las personas, a las familias al manifestarse la Virgen María en Guadalupe y todo lo que esta manifestación encierra porque hay estudios y estudios y cada vez aparecen cosas más profundas más espirituales entendemos que esa es la acción de Dios que cuanto más nos acercamos a Él mejor lo conocemos más razones de vida encontramos y con estas razones, con esta vida pues vamos adelante a llevar una vida pues maravillosa muy positiva dentro del ámbito de la fe por eso esta festividad que es la patrona de América Latina que todo mundo le conocemos que es una manifestación del amor maternal de Dios nos debe ayudar a nosotros a vivir siempre en ese contexto festivo de maternal intercesión por las obras misericordiosas que Dios hace con su pueblo y con cada uno de nosotros la Virgen siempre es nuestra madre la Virgen siempre nos acompaña la Virgen siempre nos guarda la Virgen siempre nos orienta la Virgen siempre nos va señalando el camino para seguir adelante no para mirar atrás entonces que esta festividad esta solemnidad dentro de este contexto de Adviento nos sirva también a nosotros para impulsar nuestra vida para renovar nuestras fuerzas y para seguir el ejemplo de María Santísima que nos acompaña y nos bendice siempre a lo largo de toda nuestra vida suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información SanPablo.com Más información De la Palabra Misal Diario para el Pueblo de Dios Más información Más información Más información Más información